Hola chicas, bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas una vez más aquí. Si tú eres nueva y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y no te olvides de activar la campanita para que mi tío YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Plebes, yo creo que este va a ser el último video del año haul de Shein. No estoy segura, no estoy segura. A lo mejor Shein me dice, que huele, te mando más cositas. No lo sé chicas, pero por lo pronto hay que gozarnos este video haul, porque Plebes hoy me llegaron muchas cositas y hay tantas cosas que me gustaron de verdad. Últimamente es que yo estoy sorprendida, Plebes, porque haciendo como que recapitulando todos los paquetes que me han enviado desde que me empezaron a enviarles, estoy hablando del 2017 más o menos, la calidad ha ido cambiando muchísimo. Estoy muy sorprendida, la verdad. Y pero aparte, aparte de lo sorprendida, muy muy contenta porque pues gracias a Shein yo he tenido un guardarropa extenso por los últimos que casi tres años y eso es pues gracias a ustedes, gracias a mí, gracias a Shein. Así que gracias a todos. Pero bueno, Plebes, vamos a empezar con este haul. Recuerden, puntos importantes a considerar cada vez que yo les hago un haul. Número uno, si ustedes van a pedir ropa, por favor, mídanse, mídanse el busto, la cintura y la cadera. Mis medidas se las voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información para que más o menos ustedes se guíen. Si ustedes no se miden, luego no estén renegando. Número dos, siempre váyanse a los reviews de cada prenda. Ay, casi siempre va a haber alguien que deje una reseña junto con una fotito para que vean cómo viene en realidad pues la prenda. Porque hay veces que en la página se mira muy bonita y la realidad es completamente diferente o viceversa. En la página se mira medio chafona y ya en la realidad dices, wow, o sea, viene mucho más bonita de lo que se muestra online. Así que es muy muy importante, chicas, eso. No se les olvide que Shein nos envía un código de descuentos. Es el 15% de descuento, si no me equivoco. El código va a estar apareciendo aquí en pantalla para que ustedes se ahorren unas pesetillas. Digo, si no lo usan ya sería una tontería, ¿no creen? Recuerden, yo no me gano ni un peso porque ustedes usen ese código. Más bien ustedes ganan por eso, chicas. Chicas, en esta ocasión, como ustedes saben, ya está haciendo un frillito acá perroncito aquí donde yo vivo. Entonces ya pedí cositas más de frío. La blusita que traigo el día de hoy es una blusa muy muy básica, plebes. Es manguita larga. Lo único que trae y que me pareció súper coqueto es esta cosita de aquí, vean, estos detallitos. No recuerdo qué talla es porque ya la traigo puesta, pero se los voy a estar dejando en pantalla. Les digo, es una blusa muy muy básica, manga larga, pero me encantó esto, me encantó este detalle. Se mira muy femenino. La tela es de esa tela de camiseta. Pues de esa tela suéter se estira un poquito y les quiero decir que me quedó justa, no me quedó ni grande ni chica, no, me quedó al cuerpo. La siguiente prenda que les quiero mostrar es esta falda, chicas. Esta es talla L. Yo la verdad la cagué bien feo porque pues me queda grande. Muy muy grande. Esta ya yo se las presenté en algún video. Es negra y es imitación piel. Es así como, no es aulada, sino que es como pareciera piel. La falda es larga, no hasta los tobillos, pero sí como que a media pierna. Y del lado trae una abertura, chicas. La falda está muy bonita, muy 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 linda, pero me quedó demasiado grande. Les digo, yo creo que una mediana me hubiera quedado perfecta. Y es que recuerden que yo soy como muy medio estrecha. Digo, no tengo la cintura talía, ¿qué más quisiera yo? Pero si tengo pues chiquita la cintura y mendigas caderas que me cargo, pues eso es lo que, porque de las caderas me queda bien. Bueno, no, incluso de las caderas sí me quedó un poquito grande, chicas. Yo creo que para mí una mediana hubiera estado perfecta. No sé, no sé qué voy a hacer con ella. Yo creo que las voy a pasar para Pushmark. No lo sé, chicas, ya les estaré diciendo vayan y síganme allá a mi Instagram porque por allá les voy a decir qué voy a hacer con esta ropa porque, ay no. También como que se me antoja llevarla a un sastre para que me la arregle porque ya yo meterle tijera y meterle aguja, ay no, yo no tengo tiempo de eso. Pero es que la falda está muy bonita, realmente está muy muy linda. De hecho, esta ustedes ya la miraron en algún video donde les hice un outfit y oh, Dios mío, cómo batallé para grabar ese outfit porque me quedaba muy muy grande, plebeis. O sea, y me hacía ver como si estuviera más gorda de lo que realmente estoy. Pero era por eso porque me quedaba muy grande. Esta que ustedes ven aquí es la cosa más linda del mundo. Tuve que pedir un abrigo, chicas, porque hay veces que voy, no sé, a fiestas, eventos, qué sé yo, y no tengo uno que vaya de acuerdo al outfit que me pongo. Este es talla, híjole, no trae la talla, pero se los dejo en pantalla también. Es muy elegante, plebeis. Es muy elegante y está súper pesado. Es bien calientito. No tira pelusa, plebeis. Desde ahorita les digo, eso es algo que a mí me encantó. No tira pelusa para nada. Está tan suavecito. Ay, no, me encanta. Y luego, plebeis, el cierre es plateadito, lo cual hace que se mire como... Se mira muy elegante, no se mira chafa ni nada. Y les digo, es bien bien calentito. Por la parte de adentro trae un forro y se siente grueso, se siente pesado. A mí me fascinó este. Me encantó. La única cosa... Bueno, con este sí me lo voy a quedar, pero ahorita van a ver que pedí más de estos y ya no me caben en el clóset. Vean, también estuve pidiendo uno... Pues no es parecido, es un abriguito. Es así, miren, de estampado de leopardo. Yo no sé si ustedes recuerden, pero tengo unas botitas que no me las he estrenado y dije, ah, lo voy a pedir. Pero este es talla S, chicas. No me gustó. No me gustó, pero les voy a decir por qué. Mi gusto no tiene nada que ver con la calidad porque la calidad está buena, está bien bonita, la tela bien suavecita, no tira mucha pelusa, lo cual también me gusta. Trae su forro aquí adentro, pero no me gustó porque no te hace forma, no te hace forma de absolutamente nada. Para eso es un costal con papas, pero bueno, ya aquí ustedes dependerá para qué lo quieren. Lo quieren para el frío o yo antes muerta que sencilla, pues mi esposo me regaña porque dice, ponte un suéter por el amor de Dios, está haciendo frío ahí afuera y mira tú cómo vas con esa blusita. Y yo le digo, pero es que no tengo ningún suéter que vaya con este outfit. Y es una legata, plebes, cada vez que salimos es una legata porque yo no puedo decir tengo frío porque ya me empieza a decir, es que no te pusiste nada y es que mira y es que lo otro, pero es que es la realidad, plebes, sorry, me da hasta pena decírselos, pero es antes muerta que sencilla. Si no me queda el suéter con lo que traigo puesto o me va a ser como ver toda aguadona, no sé cómo explicarles, no me lo pongo. Así las cosas en Hawái, entonces por eso no me gustó plebes. No tiene, les digo, nada que ver con la calidad sino más bien es un gusto muy propio. Esta blusa plebes que pedí, qué cosa tan más hermosa. Esta es talla L y me queda perfectamente bien al cuerpo. La tela, plebes, para empezar, la tela es así como, trae estampado como de víbora, pareciera piel, pero plástica. Si me explico, es una combinación muy extraña pero esta cosa está hermosa. Vean la manga plebes, vean esta manga bombachita. Está bien bonita, está bien bonita. Incluso esta también ya la utilicé para el video donde me puse la peluca roja que fue sensación ese video. Por cierto, muchísimas gracias, gracias porque tuve tantos comentarios plebes, les encantó ese look y yo así como que tenía miedo, tenía miedo de subírselos porque dije, ay, no sé cómo van a reaccionar, no sé si les va a gustar o no les va a gustar, pero sí chicas, esta blusa queda perfecto con una falda o incluso con un pantalón, se van a ver preciosas chicas. Les digo, es talla L y a mí me quedó perfectamente el cuerpo, ni muy grande ni muy chiquita. Eso sí, estira pero no estira mucho para que lo tomen en cuenta. Pedí otro abriguito chicas, vean, este es negro porque pues ya tenía uno blanco, dije ahora uno negro también porque ustedes saben que el negro va con todo. Este es talla S y aquí sí chicas, esta es una prenda de esas que yo no les recomiendo para nada, no puedo decirles vayan y comprenla. Número uno, la tela es muy muy delgadita, esto no les va a tapar para nada el frío, es como si fuera esta tela y una tela delgadita así transparente por la parte de abajo simulando un forro, no les va a tapar nada, es muy muy delgado esto, pero además no sé qué pasa que en la parte de aquí cuando ustedes se lo ponen queda como abierto, quedó el forro queda al descubierto, no trae como, no sé, o sea, no sé, no horma el cuerpo. Espero ustedes me estén entendiendo, pero no, se me hace así como que nomás lo hicieron a la y se va, pues no tiene una hechura bonita, entonces me da mucha pena porque en realidad o sea, estaba bonito como el estilo, pero no, las telas que usaron no me gustaron para nada. Esta falda plebes yo la pedí porque no sé, tenía muchas ganas hace mucho tiempo de pedir una falda como esta porque se la miré a una chica muy muy guapa que es la dueña de las cajitas de Paoga Box, yo le miré un outfit y yo dije, wow, o sea, ella es caderoncita así como yo y dije, wow, qué bonita se le, mira, me voy a pedir una y sí, aquí me la pedí, pero chicas, la volví a cajetear, esta es talla XL y se me olvidó checar qué tanto se estiraba y pues esto se estira muchísimo plebes, demasiado y yo les vuelvo a repetir, pues mi cintura es bastante, pues es chiquita, entonces esto a mí me queda muy muy grande, o sea, de la parte de arriba yo le tengo que agarrar porque aparte de que se estira viene muy amplia, pero la falda está muy linda, lo único, chicas, es que tienen que tener en cuenta que es muy transparente, yo los puedo ver de aquí, es demasiado transparente, pero creo que si ustedes se ponen un shortcito negro en la parte de abajo, no va a haber ningún problema y ¿saben qué? esta falda horma bien bonito, si tú no tienes mucha cadera te va a gustar muchísimo porque estos detalles que trae en la parte de aquí que es así como corrugadito, agarradito, eso hace que te dé volumen en la cadera, a mí me gustó mucho plebes, lo único que les digo es que pues sí, está muy delgadita, es tela de camiseta, o sea, vean, vean, vean eso, me ven, ¿verdad? está demasiado delgada plebes, ay, vean esto, vean esto, qué hermoso, yo necesito enseñárselos, esta es una talla S, vean este suéter plebes, qué cosa tan más bonita, los colores, vean, traía azul marino en la parte de abajo, yo ya tenía ganas de pedir de estos suéteres también, son así como de borreguito, le llamo yo, no recuerdo cómo les llaman, teddy, teddy sweater, o algo así, que significa como de oso, como un oso de peluchito, es tan calientito plebes y me quedó perfecto, me quedó así como, no me quedó pegadito, pegadito al cuerpo, me quedó un poquitito sueltito y está bien a gusto, se estira plebes, para que también lo tomen en cuenta, pero está muy bonito, no está grueso, no les voy a mentir, no está muy grueso, pero la tela es muy calientita, así que, creo que sí les va a gustar plebes, a mí me fascinó este suéter, me encantó, qué más tenemos por aquí, oh, déjenme les enseño esta blusa plebes, esta blusa, yo la pedí, miren, es talla XS, cuando yo la miré, dije, y esa blusa, vean el color primero, vean el color, esto es una cosa preciosa, el color, es de mis colores favoritos, pues les digo, cuando yo la miré, dije, yo pedí esa blusa, y después me la puse, y me quedó súper pegadita al cuerpo, y me quedó cortita, y dije, XS, ¿por qué yo pedí algo XS? digo, a veces sí pido, pero no, o sea, no creo, pues ya recordé, esta blusa, yo la pedí, porque mi hermana la quiere, entonces yo le dije, ah, yo te la voy a pedir, no sé cuándo se la voy a dar, a ver si capaz que se la doy para allá, pero es una blusa tan bonita, plebes, comprensela, trae la manguita así bombacha, que para mí esto le da una elegancia tremenda, lo pueden combinar con muchísimas, muchísimas cosas, unas botas altas, unos botines, un pantalón de mezclilla, una falda cortita, o sea, son de esas blusas básicas, que las van a sacar de apuros, y además trae este detalle aquí en el cuello, que a mí me encantó la blusita, que aunque me quedó ajustadita, porque no la siento apretada, sino me quedó muy justa al cuerpo, vamos a decirle de esa manera, pues yo creo que me la voy a poner, chicas, también me pedí este, este vestido, vean, este es una talla L, el vestido me queda perfecto, y puedo hasta decir que me queda grandecito, porque se estira mucho, miren, se estira mucho, mucho, y pues viene muy amplio lo que es la cintura, entonces a mí de la cintura, sí me queda muy amplio, de las caderas, no mijitas, me queda perfecto, no se los muestro chicas, porque como ustedes pueden ver, es blanco, y esta cosa es demasiado transparente, o sea, con esto a mí se me ve absolutamente todo, y pues no estoy así como que tan perfecta, en mis carnes, como para andarles enseñando, pero el vestido está muy lindo, está muy bonito, siento que si se lo pone, les voy a dejar una foto, para que vean cómo se le mira a la modelo, porque así como se le mira a la modelo, así es el vestido, no es que la modelo, pues esta modelo no es igual a esa, pequeño detalle, pero siento que si se lo ponen con una fajita, por la parte de abajo, se les va a mirar increíble, yo pues todavía no siento como la confianza, para ponérmelo, el vestido está muy lindo, pero no, plebes, así que yo creo que esto también se va a ir a postmark, plebes, estuve pidiendo un vestido de gala, yo dije, lo voy a ver, voy a ver si me lo mandan, y voy a ver cómo viene, este vestido chicas, es talla L, que me quedó un poquitito grandecito, de la parte de arriba, no importa, lo voy a arreglar, pero vean esta cosa tan más hermosa, digo, aquí no lo van a poder apreciar, pero se los pongo en pantalla completo, es un vestido precioso, plebes, es un vestido que me dejó sin palabras, sinceramente, yo tengo una fiesta entrando el año, y yo creo que este va a ser el vestido que me voy a poner, es un vestido tan elegante, que no le pide nada, nada a vestidos así de tiendas carísimas, la tela es muy sencilla, pero aquí lo que tiene de vista, pues es toda la lentejuela que trae el vestido, brilla tan hermoso, y te hace, te hace un cuerpo muy bonito, yo no me puse ninguna fajita debajo, así están mis carnes sueltitas, pero obviamente pretendo ponérmelo con una faja, y yo sé que eso se me va a mirar espectacular, plebes, súper recomendado este vestido, no recuerdo cuánto cuesta en la página, pero realmente se los mega recomiendo, hoy chicas me pedí, déjenme las agarro, me pedí estas dos blusitas, que también ustedes, bueno la que miraron, creo que fue la roja, si no me equivoco, vean esta cosa tan más hermosa, plebes, estas creo que son un italia, pero déjenme corroborarlo aquí, no, no, no son un italia, yo las agarré en mediana, vean esto, es totalmente transparente, obviamente necesitan una blusita debajo, o quizá nada más un brasier color de piel, y ya con eso ustedes la arman, pedí dos, pedí la roja, y pedí la negra, porque son muy muy combinables, o sea, con cualquier cosa que yo me ponga debajo, unas botas, y vámonos, plebes, ya estoy lista, están bien bonitas, esta creo yo que se la miré, a mi amiga Aurora, no recuerdo, no estoy muy segura, pero a mí me encantaron, o a Roxy se la miré, es que no me acuerdo, si fue a Roxy, o a Aurora, pero me encantaron las blusas, y dije, yo las quiero, tenía mucho tiempo queriéndolas, pero no me animaba a pedirlas, y ya cuando las miré, así como que puestas en alguien, dije, wow no, yo las quiero, y sí, les me pedí esas dos, oh my God, si ustedes me siguen en Instagram, ay, se están enredando aquí, si ustedes me siguen en Instagram, plebes, hubo una ocasión, en que yo les puse una historia, y les dije, plebes, vean esta cosa perrísima de París, y les estoy hablando, de esta chamarra, yo en banda, machos plebes, vean, tan caranga, tan caranga, tan caranga, tan caranga, esta es una chamarra, perrísima, plebes, me encantó, aunque me quedó un poquitito grande, no he de mentirles, déjenme ver qué talla es, pero, o sea, está bien bonita, eso sí, es una chamarra más que nada, para lucir, no es una chamarra, que les va a tapar el frío, ni nada, porque no es, no es gruesa, ni mucho menos, así que, tenganlo en cuenta, plebes, es talla S, y les digo, me quedó un poquitito grande, no sé si vaya suelta, pero para mi gusto, me hubiera gustado, que me quedara un poco, más ajustadita, esta creo que, para una sesión de fotos, queda, perfecta plebes, qué bonita, qué bonita, no manchen plebes, agarré tantito el teléfono, y, o sea, ese tantito, se volvió como una media hora, estuve en el teléfono, valiendo roña plebes, qué bárbaro, bueno, vamos a seguir con este haul, chicas, este vestido que les voy a mostrar, oh cielos, si ustedes tienen oportunidad, de comprarlo, comprenselo, es una talla mediana, vean esto plebes, es plateado, increíble, para, ya sea para noche buena, navidad, para año nuevo, una boda, unos 15 años, o sea, es un vestido muy lindo plebes, de verdad, lo único, es que tienen que tener cuidado, porque como está lleno de lentejuelas, me quedó a mí, perfecto plebes, trae aquí, un elástico, en la cintura, y eso hace que, miren, les voy a decir algo, a mí, la ropa con elástico, como en la cadera, no me gusta, y en la cintura, a veces tampoco me gusta tanto, porque si te queda muy apretado, se te va a ceñir demasiado, y te va a sacar lonjas, donde no las hay, pero este elástico, es muy sutil, no es tan apretado, y eso a mí, me fascinó, me encantó, además, en la parte de aquí de enfrente, trae un escote, muy lindo plebes, que es algo sexy, pero, está como en esa línea, ustedes saben, hay una fina línea, entre lo sexy, y lo vulgar, y siento que esto, es muy muy sexy, pero sin parecer vulgar, ante la gente, trae un largo, muy lindo, no está ni muy largo, ni muy corto, queda tan precioso plebes, yo este se la miré, a mi amiga Vero, Vero, si me estás mirando, te envío, un beso y un abrazo, o sea, te miraba increíble, cuando yo te lo miré, en esa foto, dije, es el mismo, que yo pedí en Shein, y si, era exactamente el mismo, digo, no sé si lo compraste en Shein, verdad, pero, te miraba muy muy lindo, y de verdad plebes, yo este, se los súper recomiendo, también, ustedes saben, yo no les ando recomendando cosas, así nada más por recomendarle, cuando a mí me parece, que valen la pena, yo me voy a asegurar, de decírselos, porque obviamente, no quiero que ustedes, anden gastando su dinero, digo que es plebes, a todos nos cuesta, nuestro trabajo, ganarnos ese dinero, ahora, vean esto, me convertí en la señora peluche, porque dije, si uno no me funciona, pues el otro me tiene que funcionar, vean esto plebes, vean este, ay no, este abrigo, negro totalmente, este es talla mediano, me quedó muy muy bien, el peluche, es una cosa espectacular, plebes, dirá, está bien bonito, hoy me gustó mucho, plebes, y además, siento que este tipo de abrigos, va perfecto, para cualquier ocasión, ustedes saben, saliste a un baile, saliste a una fiesta, y sales de vestidos, zapatillas, muy perra de París, y pues necesitas un abrigo, plebes, realmente, ustedes necesitan un abrigo bonito, ahí en su closet, y creo que este es uno de ellos, les vuelvo a decir, es talla mediana, si no me equivoco, y me quedó, perfectamente bien, sí, talla mediana, lo estaba corroborando, chicas, una blusita que estuve pidiendo, ay, si se dan cuenta, pedí mucho de lentejuela, vean esta, esta es una blusita, que es talla M, es un bodysuit, más bien, no es blusa, es un bodysuit, se amarra de acá de abajo, las berijas, ríense, ríense, pero vean que bonita está, a mí me quedó, un poquitito grande, pero es que así es el estilo plebes, queda un poco bombachita, un poco grandecita, las mangas son así, gruesesitas, miren, son bombachas, y en la parte de abajo, del puño de la mano, ahí es donde trae, pues, el, así como que, pum, más, más apretadito, porque pues balance, no, tiene que haber un balance en todo, lo único, chicas, es muy pesada esta blusa, plebes, muy, muy pesada, la blusa está genial, está increíble, está hermosa, no puedo decirles otra cosa más que, de verdad, está muy, muy linda, pero para mi gusto, está muy pesada, y yo no sé andar con cosas así, como que tan pesadas en el cuerpo, incluso plebes, yo batallo muchísimo, para ponerme chamarras, así que estén como, muy pesadotas, porque me las quito, me incomoda muchísimo, entonces siento que esto, aunque me encantó, la verdad, siento que es algo que no me lo voy a poner, por lo mismo, que está un poco pesado, o sea, la calidad está increíble, plebes, porque, o sea, esto no se siente barato, así que, pues, a ver qué hacemos con ella, chicas, miren, está preciosa, la verdad, un suéter que ustedes me chulearon muchísimo, muchísimo, fue este, y saben que no lo iba a pedir, este suéter es en talla M, y este está bajo la categoría de suéteres de Navidad, yo dije, yo dije, ay no, no voy a pedir nada de eso, y plebes, qué bárbaro, me encantó, ahora me arrepiento de no haber pedido más suéteres como estos, porque está tan bello, plebes, la tela está bien bonita, me recuerda mucho a los suéteres que yo compraba en H&M y en Zara, tienen exactamente la misma calidad, miren, está pesado, o sea, pero no pesado de que no lo pueda traer, sino que, se siente grueso, la tela está bien, bien bonita, trae así como hebritas, es como un tipo peluchito, pero no, no tan escandaloso, la verdad está bien, bien bonito el suéter, plebes, a mí me encantó, en la parte de enfrente dice, let it snow, y está hecho con, está bordado con lentejuela, me fascinó, oh chicas, en esta ocasión, yo no sé si recuerdan, pero en el haul pasado, yo pedí un vestido de bandage negro, y me quedó grande, en esta ocasión lo volví a pedir, creo que es el mismo, miren es, creo que sí, casi estoy segura que es el mismo, pero este ya lo pedí, más chico, y creo que aún así, me quedó un poco grande, plebes, bueno, de lo que es la cintura, me queda muy bien, porque está bien ajustadito, de aquí casi no se estira, pero lo que es la cadera, se estira muchísimo, entonces siento que me quedó, un poquito grande, pero no me importa, así me lo voy a poner, está precioso este vestido, plebes, la calidad, o sea, y además, si ustedes son como yo, que tienen sus, sus carnes así sueltitas, este tipo de vestidos, les hace un paro, nonón, porque les ajusta, pero por lo mismo, deben de pedirlo una talla menos, por eso yo creo que, yo creo que si me lo hubiera pedido chico, hubiera estado mucho mejor, aunque me hubiera, trozado de la cintura, o quizá le agarre, plebes, quizá le agarre de esta parte, de aquí de la cadera, y ya me va a quedar perfecto de parís, ¿a poco no? plebes, me pedí esta cosa, vean esta chamarra, michelin grandísima, que me estuve pidiendo, déjenme, le busco primero la talla, para podérselas decir, esta es una talla mediana, es un abrigo largo, este queda por debajo de las pompis, vean, es completamente negro, con aplicaciones plateadas, como lo son los cierres, y demás, trae un cinto, pero no crean que me encantó tanto, la onda del cinto, esta es una chamarra, que es bien calientita, plebes, si ustedes tienen pensado, irnos a Las Vegas, a estos lugares, que son súper mega fríos, y que necesitan ir abrigados, creo que este es un abrigo, perfecto para ustedes, está muy lindo, no se me hace espectacular, pero si está bonito, en la parte de arriba, el cuello, trae así como tipo peluchito, lo cual me encantó, y luego trae una combinación, de telas, porque en esta parte de aquí, esto es como si fuera piel, pero en la manga, es como si fuera de esas chamarras rompeviento, lo cual también me gusta, o sea, así como que al principio, cuando la mires, dices, que chingados es esto, pero cuando te la pones, como que todo tiene sentido, esto ayuda muchísimo, para el frío plebes, esto, la onda del rompeviento, ustedes saben que, te va a asegurar, que te vas a mantener calientito, por mucho tiempo, así que, esta cosa, a mí me gustó, y me gustó mucho, les digo, no se me hace una cosa espectacular, pero siento que sí vale la pena, y por último de ropa, pedí este, chicas, este es un saco, como tipo saco sastre, es talla S, y este, yo lo miré, que venía como, es de esos que quedan como muy holgaditos, muy grandecitos, muy bonito plebes, está precioso el saco, trae como si fueran, no es lentejuela, son unas aplicaciones, como, no sé, no sé cómo se llaman, la verdad, para que les he hecho mentiras, no es lentejuela, pero brilla tan hermoso, me recordó muchísimo, a un traje que se puso, Kenyon Tiveros, que venía de saco, y pantalón, uf, precioso, ese traje, yo dije, wow, ese yo lo quiero pedir, entonces cuando miré este, dije, es exactamente así como el de Kenyon, pero les digo, no me gustó la onda, de que queda muy muy grande, al menos para mí, entonces, esto para mí, es una talla quizá, grande, así normalito pues, esta es una talla chica, pero les digo, el estilo es que quede grande, a mí no me gusta, aunque el saco está muy lindo, plebes, a mí me fascinó, pero lastimosamente, no me gusta que me quede tan grandecito, ahora sí chicas, déjenme enseñarles algunos accesorios, que estuve pidiendo también, el primero que les quiero mostrar, es esta bolsita negra, que pedí, que se me hizo, muy 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 linda, el material es muy bueno chicas, es bastante duro, como les puedo explicar, no son productos, en cuestión por ejemplo, de las bolsas, porque no es la primera vez, que pido bolsas en Shein, las bolsas, no es la mejor calidad del mundo, no es lo más espectacular del mundo, pero, si va de acuerdo, al precio que tiene en la página, y siento que tiene un diseño, muy lindo, por un muy buen precio chicas, la bolsa está muy linda, o sea la bolsa está muy muy bonita, y a quien no le interese, la cuestión esa de las marcas y demás, creo que le va a encantar, creo que les va a gustar muchísimo, yo me quedo con ella, a mí me gusta mucho mucho, otra cosa que estuve pidiendo chicas, son estos guantes, los pedí simplemente por pedirlos, no es como que los fuera a ocupar, pero dije bueno, nunca están de más, no te hacen estorbo, y vean que lindos plebes, bendito Dios que los pedí, porque en año nuevo vamos a salir, y vamos a salir a un lugar que hace mucho frío, y vean esto, están preciosos, están hermosos plebes, me encantaron, son imitación piel, y en la parte de aquí, traen este peluchito, lo único es que pues, no voy a poder, miren, a no a ver si puedo, a ver déjenme ver, déjenme ver si alcanzo a escribir, muy difícilmente puedo escribir, en el teléfono plebes, así que bueno, no importa, la cosa aquí, es que nos cubramos del frío, están bastante gruesos, y dejen eso, están muy lindos, me encantaron, algo que también estuve pidiendo, son estos aretitos chicas, que siempre víbora, nunca invíbora, cuando los miré, dije, yo los tengo que pedir, es que vean esta cosa, qué preciosa plebes, son unos aretitos, así de víbora, están muy lindos, todo esto alrededor, trae puras piedritas, que brillan, imaginenme, seguramente en algún video, los van a ver próximamente, no los he utilizado, pero yo desde que los miré, en la página, dije, venga, en chapacá, y la verdad, están muy muy lindos, plebes, estuve pidiendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco pares, de zapatos, wow, lo primero que quiero que vean, estos son talla 38, vean, esta bota, de banda machos, espectacular plebes, esta bota, está, no bonita, lo que le sigue, o sea, lo que le sigue, trae estas barbitas, en la parte de aquí, lastimosamente plebes, esto es demasiado para mí, es demasiado alto, yo no puedo utilizar esto, número uno, no sé andar con ellas, número dos, me voy a dar un chingazo, en el hocico, me voy a romper, entonces, esto es un no para mí, me da mucha tristeza, porque realmente quisiera ponérmelas, me las puse nada más, para vermelas, y batallé muchísimo, para caminar, yo digo, Dios mío, porque me hiciste tan suata, para caminar en tacones, pero estas botas, están preciosas plebes, algo que sí les tengo que decir, es que huelen, huelen como a ropa china, la verdad, entonces, échenle un spraycito ahí, yo no me las voy a poner, así que, estén muy atentas, en mi Instagram, porque les voy a decir, pues, cómo pueden agarrarlas, porque yo no me las voy a poner, y nadie a mi alrededor, tiene el mismo número que yo, bueno, mi cuñada, pero mi cuñada, no creo que se las vaya a poner, no creo, no creo, pero están muy, muy lindas plebes, oh, se me olvidó decirles, este es un número, siete y medio, ocho americano, para que sepan, wow, otras botas, que estuve pidiendo, fueron estas, vean, esta preciosura plebes, son totalmente plateadas, déjenme, las acerco, para ver si la cámara, puede captar más de cerca, los detalles de las piedritas, está muy alta la luz, entonces, a ver si la muevo un poquito, para acá, para que no le, ah, voy a tumbarla de esta, vean, lo voy a, lo voy a acercar, y creo que ahí, si se puede captar, un poco mejor, todas las piedritas, que trae la bota, están increíbles plebes, están muy lindas, estas botas, también es el mismo número, pero, trae tacón alto, y la cosa conmigo, es que, no importa, qué tan alto está el tacón, si trajera una plataforma, un poquitito, más grandecita, bueno, para mí sería mucho más fácil, pero estas casi no traen plataforma, yo sé, que algunas de ustedes, son perrísimas, para caminar en tacones, las envidio con toda mi alma, yo soy una suata, bien hecha, entonces no, pero la bota, está preciosa, y brilla plebes, ustedes van a brillar, estas en Jenny Rivera, mmm, galácticas, ay plebes, es que no, me ando agando, no puedo sentirme más triste, porque realmente los zapatos, estuvieron hermosos, yo ya los miré, súper, súper bonitos, vean esta bota, o sea, vean esta bota, qué preciosa, es color cafecita, y tiene muchas piedritas, que son como color gris, la bota está preciosa, plebes, si se fijan en esta parte de acá, trae corrugadito, no está estirada completamente, pero también está muy alto el tacón, plebes, está muy, muy alto, yo cuando las pedí de la página, yo sabía que estaban altos, pero yo las quería pedir, porque quería ver la calidad de ellas, quería ver qué tan bonitas venían, si realmente yo las podía, recomendar a ustedes o no, porque ustedes saben, pedimos mucha ropa, pero qué onda con los zapatos, entonces, estas botas están mega recomendadas, son size 8, americano, o sea, en México sería un 5, si no me equivoco, y están muy bonitas, muy, muy lindas, pero les vuelvo a repetir, estas no me las voy a poner, ahí van a quedar intactas también, así que, pues, si alguien las quiere, díganme, estas zapatillas plebes, yo las tenía mucho antojo, para qué les voy a mentir, vean estas zapatillas, se usó muchísimo, y creo que todavía son unas clásicas, son beige, y trae unos estoperoles, vean el tacón, no está para nada, chiquito, bueno, al menos para mí, como les digo, hay personas que son perrísimas para andar en tacón, esto para mí sigue estando alto, además son picudas, están muy lindas, me las quisiera quedar, pero, me da lástima, porque yo sé que no les voy a dar el uso, que yo quisiera, entonces, estas también se van a ir, creo, en esta parte de aquí, es como si fuera de, de charol, plebes, están preciosas, vean esto, si alguien las quiere, se las vendo plebes, están muy, muy lindas, la verdad, chicas, también pedí otras negras, vean, estas son iguales a las, ay, qué hermosas, están preciosas estas botas, vean esto, vean qué bonito brilla, es que yo ya me miraba con ellas, plebes, sinceramente, yo ya me miraba con ellas ahí, entrando triunfalmente a las posadas, pero realmente este tacón, me rompo toda la, o sea, me rompo la madre, la verdad, para qué les voy a echar mentiras, y para qué voy a hacer mal de quedármelas, o de ponérmelas, y pues, usarlas, cuando yo sé que no les, no las voy a desquitar, plebes, estas son size 8 también, 5 mexicano, y vean esto, o sea, las piedritas, es negra totalmente, y las piedritas son negras, están preciosas, plebes, estas cosas, si las pueden encargar, encárguenlas, porque yo sé que les van a encantar, y por último, plebes, la peluca, la peluca que ustedes miraron, que yo traía en tonos rojizos, y demás, esa peluca también es de Shein, para las personas que la quieran comprar, la peluca está muy linda, el pelo está muy muy suavecito, de hecho, aquí la tengo conmigo, la tengo ya guardada, en su red, porque no quiero que se me eche a perder, chicas, yo tenía como 5 pelucas, y todas las tiré, porque se me enredaron, donde no cuidé de ellas, vean, aquí está, es bastante larga, trae bastante pelo, no crean que trae 4 pelos, no, trae bastante volumen en cabello, a mí me gustó, yo sinceramente, para serles honesta, no pensé que me fuera a gustar, yo pensé que me iban a salir con una jalada, porque en alguna ocasión, me tocó que una página, me envió una peluca, y estaba bien fea, pero esta no está fea para nada, les digo, tiene muy buen volumen, y está bien bien suavecito el cabello, entonces, ya es selección de ustedes, pues yo, por mi parte, sí se las recomiendo, y pues mis chicas, eso fue todo, el haul de diciembre de Shein, díganme cuál prenda fue la que más les gustó, no se les olvide que tenemos un código de descuento, 15% de descuento, para que ustedes ahorren sus pesetillas, va a estar apareciendo en pantalla, y por supuesto, en la cajita de información, todos los links de cada prenda que yo les mostré, también va a estar en la cajita de información, para que vayan a checarla, mis chicas, pues nada, yo me despido de ustedes, les mando un besote, y nos estamos viendo en un próximo video, ¡Chau, chau!